Un grupo de abuelos del municipio de Sonzón logró celebrar de nuevo una feliz Navidad. Esto se logró gracias a un equipo de benefactores liderados por el señor Hugo Álvarez, quien por espacio de 18 años se ha dado a la tarea de traer de nuevo la felicidad a la vida de estas personas. Vengo todos los 16 de diciembre a celebrarle la Navidad a los ancianitos pobres, a los que alcance, no a todos porque es imposible, pero a 20, 30 ancianitos pobres se les traen regalitos. Hoy le cuento aquí como publicidad, se le trajo a cada uno una buena cobija, una fina cobija, un termo grande para guardar su aguapanelita por la noche, el tinto, un estuche completo con cremas dentales, con jabones, con todas estas cosas y en efectivo 200 mil pesitos para sus gastos. Eso es lo que hago yo los 16 de diciembre, que es el día de aguinaldos, donde todos recibimos alguna cosa y ellos muchas veces no reciben nada. Para Don Hugo, la entrega de estos aguinaldos se convierte en un gran aliciente para enfrentar las situaciones adversas que en muchas ocasiones trae la vida. Este año que no estuve bien de salud, pensé no venir porque lo estaba viendo difícil, pero dije nada, hay que sacar fuerzas de donde sea y a pesar de que tuve un año malo, hoy, ayer dije nada, me voy, ya tenía comprado los regalitos y tenía lista la platica, que no es plata mía únicamente, es plata de gente generosa, de gente muy querida que le está colaborando a estas personitas. Y entonces, ¿hasta cuándo? Esperemos que Dios me dé otros añitos para poder seguir viniendo. Que Dios los pague les dé el cielo, porque yo como por mano ajena por la gente que me da limonita, me cobijo también por las buenas personas y mi Diosita me echó a estas personas. Vea, como tuve de suerte hoy y dígales a todos que Dios les pague les dé el cielo y Dios les dé hasta suerte. El termo para dejarla pasar por la mañana, para irme a trabajar, en la coña para cobijarme. ¿Y los pesitos que le dieron? Ay, para invertir el enterro y ya una casita, que Dios les pague las del cielo que los tienen en cuenta. En estos 18 años, son más de 350 los abuelitos que han vuelto a celebrar estas festividades en un ambiente de armonía y unidad, gracias a la generosidad de este grupo de benefactores.